Cristina Hoyos nació en Sevilla, en el mismo centro... ...la calle Vírgenes número 11 era una casa de vecinos muy grande... ...que le llamaban el Corratrompero... ...el por qué no sé, la verdad que nunca lo supimos... ...por qué le llamaban el Corratrompero, pero bueno... ...tengo unos recuerdos maravillosos... ...porque era una casa de vecinos muy grande, muy grande... ...y había cinco patios, pues con sus macetas... ...con sus jazmines, con sus damas de noche... ...con su casera, siempre protestando... ...pero había mucha amistad entre los vecinos... ...y tengo los recuerdos, pues bueno... ...siempre me acuerdo de la parte buena... ...de la parte de jugar en el patio... ...de jugar en la puerta de la casa, de la calle, los vecinos... ...y bueno, y los que nos queríamos unos a los otros... ...aunque solamente fuéramos vecinos... ...pero éramos como una familia, todo el mundo". La llamada del baile le llegó pronto... ...y por estas callejuelas del barrio de Santa Cruz... ...Cristina Hoyos se descalzaba y bailaba para los turistas... ...porque los vecinos de su casa se quejaban... ...y no soportaban la bulla que organizaban las niñas... ...con tanto baile... ...en la familia de la bailaora no existían antecedentes artísticos... ...pero su madre, ante la afición de su hija... ...al poco tiempo claudicó... ...y por fin le buscó una academia... ...la de Adelita Domingo. Yo empecé... ...entonces empezaban a hacer reportajes de Sevilla... ...la gente bailando sevillana... ...en las ferias... ...y cuando iba a alguna prueba... ...y no me escogían lógicamente... ...no escogían a todas las que íbamos... ...yo venía con una cara a mi casa... ...y mi padre me decía... ...tú no te preocupes... ...yo decía, es que fíjate... ...han elegido a otras que yo sé que bailan peor que yo... ...pero claro, son más guapas... ...son más... ...dicía, tú no te preocupes... ...tú no te preocupes... ...que mira... ...esta bailaora... ...me nombraba unas cuantas bailaoras... ...no son todas guapas... ...así que tú no te preocupes por nada... ...porque yo cuando te veo mover los brazos... ...y te veo bailar... ...yo sé que vas a ser una bailaora... ...maravillosa... ...y siempre me estaba animando... ...siempre, siempre. Cristina Hoyos... ...comienza a actuar en tablaos y teatros de Sevilla... ...hasta que es contratada por la bailaora Manuela Vargas... ...para su compañía... ...junto a este elenco... ...marcha a Nueva York... ...y es de sus compañeros de ballet... ...de quienes comienza a oír hablar de personalidades de la danza... ...como Pilar López... ...Mariema, Antonio Gades... ...los grandes del momento... ...y hoy llegará, casi de forma casual... ...cuando Antonio Gades va a verla bailar al tablao el duende... ...en ese momento la carrera de Cristina Hoyos... ...daría ese salto hacia el futuro... ...que tanto ella había perseguido. Me salió el trabajo en el duende... ...que era el tablao de gitanillos de Triana... ...y entonces pues allí me dejaron mi vestido largo... ...me dejaron bailar como yo quería... ...me dejaron todo... ...y entonces allí pues... ...yo ya estaba unida sentimentalmente... ...a un bailao de Madrid que era Feli... ...y que era, conocía a Antonio Gades... ...y entonces pues dice... ...mira, va a venir Antonio Gades a verte bailar... ...le he dicho que bailas muy bien... ...bueno, y entonces Antonio Gades fue al tablao... ...me vio bailar... ...y en ese momento él estaba haciendo cine... ...estaba haciendo unas películas... ...era la época que Antonio hizo tanto cine... ...dice, pero vamos, yo estoy pensando... ...que voy a montar la compañía... ...que necesito, pues bueno, baila ahora... ...tuvimos la suerte que nos fue a ver bailar... ...a ver bodas de sangre precisamente en el teatro... ...en Mapenella y su marido... ...que era el productor de las películas... ...Emiliano Piedra... ...y entonces Mapenella dice... ...esto hay que hacerlo en cine... ...porque esto es una belleza... ...y efectivamente Emiliano Piedra... ...llevó a Carlos Saura a un ensayo nuestro... ...y entonces dijo, nada... ...esto lo vamos a hacer tal como lo he visto... ...y así se hizo bodas de sangre... ...que se ve en un ensayo ¿no?... ...como llegamos... ...como sacamos las cosas... ...como nos maquillamos... ...y el ensayo general". Su trabajo cinematográfico junto a Gades... ...y el cineasta Carlos Saura... ...fue como ella misma confiesa un privilegio. Me encuentro que soy una mujer muy afortunada... ...porque creo que tengo una carrera maravillosa... ...en el baile... ...que he hecho cosas muy buenas... ...importantes en el cine... ...en el teatro con Antonio Gades... ...con mi compañía.